El profe nos junta y los trae a cada uno de ellos. Y siguió evolucionando Joaquín, está entre los mayores, está bien posicionado en el granizo de Marimarães. La segunda serie. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Preparados para competir? ¿En qué? 100. ¿Hiciste algo o no? 3, 4, 9. Campeona nacional de la edición Evita 2016, Brisa Gatti. Fuerte ese aplauso, eh.